Ando ausente de mis pobres padres Y del ser que yo me enamoré Pero en mi alma tengo una esperanza Porque sé que pronto volveré Yo le pido a la Virgen bendita Que es la reina de los mexicanos Que me deje volver a mi tierra Para volver a ver mis hermanos Se me parten dos el corazón Y mi alma se llena de tristeza Pero Dios sabe que ando luchando Para sobrellevar mi pobreza Si lo seré es a quien quiero tanto Si lo seré es a quien quiero tanto Escucharán a Miami cantar Yo le ruego que ya no estén tristes Que muy pronto voy a regresar Se me parten dos el corazón Y mi alma se llena de tristeza Pero Dios sabe que ando luchando Para sobrellevar mi pobreza Y mi espíritu Gracias.